Mi corazón es tu hogar, me amaste aunque no te busqué Cuando te ignoraba, tu amor me buscaba He probado ya de tu amor, nada más me puedes saciar Tuyo mi Cristo, totalmente tuyo Tu amor en mi corazón se desbordará Cada día tu amor me conquista Tu perfecto amor me lleva hasta el cielo Tú me guiarás, todo es más claro, más claro En ti, la vida es mejor, mucho mejor En ti, es donde yo quiero estar, tu perfecto amor No importa que pueda pasar, mis ojos en ti fijaré Soy tuyo mi Cristo, y en ti confío Tu amor en mi corazón se desbordará Cada día tu amor me conquista Tu perfecto amor me lleva hasta el cielo, el cielo Tú me guiarás, todo es más claro, más claro En ti, la vida es mejor, mucho mejor En ti, es donde yo quiero estar, todo mi corazón Te lo entregó, a tu hogar, a tu hogar Mi corazón, bienvenido Te lo entregó, a tu hogar, a tu hogar, a tu hogar Tu perfecto amor, a tu hogar, a tu hogar, a tu hogar Tu perfecto amor me lleva hasta el cielo, el cielo Tu perfecto amor me lleva hasta el cielo, el cielo Es donde yo quiero estar, tu perfecto amor ¡Gracias, gracias Dios! ¡Gracias, gracias Dios! Gracias, gracias Dios